Hola amigos del Rincón del Soguero, hace cuatro días que metí los cueros en cal viva y creo que ya están listos para sacarle el pelo. Si ven se sale fácil entonces ya está listo para longearlo. Es normal que el agua con cal se ponga de este color después de un tiempito de que los cueros estén adentro. Ustedes tienen que revolver todos los días y probar así si el pelo se sale. Cuando el pelo se sale fácilmente ya está listo para longearlo. Primero vamos a longear el cuero de potrillo. Para longearlo se pueden ayudar de una madera y ir llevando el pelo así. O también lo pueden hacer con la mano usando el mismo pelo para ir empujando el resto del pelo para que se salga. Ahora estoy viendo que en la parte del lomo el cuero tiene unas imperfecciones pero justo como es una franja del lomo que sale en una lonja gruesa no importa porque los costados que son las lonjas finitas se ven que está quedando bueno. Esta técnica de lonjeado se puede llamar también depilado porque se saca el pelo de raíz. En cambio hay otra técnica que se puede hacer a cuchillo que es como afeitado que se va cortando el pelo al ras. Pero ella se utiliza más en el cuero de vaca que en el cuero para preparar lonjas. Si en vez de usar una maderita van a ser como estoy haciendo yo con la mano, recuerden para que después no diga que se le quemaron las manos, como me va a pasar a mí, que usar guantes. Ya le saqué todo el pelo a la lonja de potrillo, ahora la vamos a meter en agua y le voy a sacar el pelo. A la lonja de potrillo a la lonja de potrillo. Que también sale facilísimo. Y listo, lo de los bordes se los dejo porque ahí van a ir los clavos cuando los taquen. Bueno, vieron que es rápido y fácil lo lonjeamos también. Lo metemos en agua. Y ahora otro paso importante a hacer es limpiar donde sacamos el pelo. Después de lonjearlos, lo que vamos a hacer es que los vamos a meter en agua y los vamos a lavar bastante para que vayan desprendiendo. No sé si van notando cómo vas poniendo el agua blanca para que vaya desprendiendo la cal que les pueda haber quedado para que la cal no siga trabajando. En la semana me explican otra forma de lonjear los cueros, así que cuando prepare los otros cueros que tengo vamos a practicar otra forma de preparar el lonjeado del cuero de la lonja. Ahora, después de haberlos lavado durante un rato, lo que vamos a hacer es enjuagar mucho, le vamos a dar mucho enjuague, casi hasta que el agua salga limpia. Y después de enjuagarlo lo que vamos a hacer es dejarlo entre 12 horas y un día en el agua para que siga desprendiendo toda la cal que pueda llegar a tener. Así que los dejamos en el agua hasta mañana. Recuerden que tienen que quedar cubiertos de agua, ni una parte afuera que esté así, porque la parte que queda en contacto con el aire se pudre. También se pudre si llegaran a quedar burbujas de aire atrapadas adentro del cuero, así que es importante revolverlo bien para que no pase eso. En este momento también sería el momento indicado para teñir el cuero si quisieran. En vez de ponerlo dentro de agua, de agua limpia, podríamos ponerlo dentro de la preparación que hacemos con laurel o que hacemos con café o la que se hace con quebracho. Lo dejamos hasta mañana o lo que quieran y la lonja tomaría el color del agua. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y mañana cuando saque las lonjas vamos a ver cómo se estaquean. Hasta la próxima y gracias por el apoyo al Rincón del Sodero. Nos vemos. ¡Gracias!